Yo sé que soy ese al bien que un día ha de entrar en tu vida para darte su corazón Mas sé que hoy solo vives soñando y he de estar esperando para darte mi corazón Pero cuando en mis brazos sientas mi calor No habrá nadie que te aparte de mi gran amor No habrá nadie que te aparte de mi gran amor Mas sé que hoy solo vives soñando Y he de estar esperando para darte mi corazón Para darte mi corazón Para darte mi corazón No habrá nadie que te aparte La la la, la 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 la, la 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 la. Gracias por ver el video